Para ti mi Virgo, que todo lo sabes y lo que no lo inventas, que me encanta, tú eres un sabio innato. Tu manera de pensar siempre, siempre va a ser muy agradable, aunque no seas exigente. No cambies la mentalidad de nadie, acéptala tal y como es. Así es que aprende de los demás, sea un poquito humilde y carismático, bájale tres rayitas a ser orgulloso y pulcro. A veces hay que ensuciarnos un poquito el alma y divertirse en este mundo. Me dice que tienes que estar muy ad hoc con los altos mandatarios. Algo bueno llegará. Virgo. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.